Desde esta noche Desde esta noche Desde esta noche Que fantástica, fantástica esta Esta fiesta con amigos y sin ti En esta noche Me siento contento en esta noche En esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Ha parecido, ha parecido No se parece a nada A ella, me miraba con los Ojos tiernos y me han dicho Que era culpa tuya Al diablo con la libertad Y me han dicho si no estás tú Que voy a hacer si no estás tú Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorado No le digas que la quieres, cállalo Y me han dicho si no estás tú Que voy a hacer si no estás tú Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Mira por qué Hago yo esta fiesta Y bailo por ella Fiesta Que fantástica, fantástica esta Fiesta Que fantástica, fantástica esta Fiesta Esta fiesta en que descubrí su amor Fiesta Que fantástica, fantástica esta Fiesta Que fantástica, fantástica esta Esta fiesta en que descubrí su amor Fiesta Que fantástica, fantástica esta Fiesta Que fantástica, fantástica esta Fiesta Esta fiesta en que descubrí su amor Fiesta Que fantástica, fantástica esta Fiesta Que fantástica, fantástica esta Fiesta Esta fiesta en que descubrí su amor ¡Gracias!